Perdón por haber confiado demasiado tiempo en que esto tenía solución, incluso contra la opinión de los colaboradores más allegados que me pedían insistentemente que rompiera con este mal llamado pacto. Pero hasta aquí hemos llegado. Tras tres años de complejas tensiones entre los socios de gobierno, Partido Popular y Ciudadanos que firmaron el pacto de gobernabilidad en El Campello. El alcalde popular Juanjo Berenguer ha anunciado que su partido asume las concejalías que hasta ahora estaban en manos de la formación naranja. Hoy soltamos lastre para que este barco coja abrío, avance y podamos llegar a un buen puerto que no es otro que el progreso del municipio y sus habitantes, a los cuales les deseo y seguro que les auguro también un futuro muy esperanzador, plagado de muchos proyectos de desarrollo y de mejora de su nivel de vida. El anuncio se ha producido después de que ayer presentara su dimisión el concejal de contratación, Javier Giner. Hoy Juanjo Berenguer ha señalado que si hay proyectos que no salen adelante, los partidos que voten en contra tendrán que dar explicaciones. Los presupuestos, por ejemplo, estábamos gestionándolos desde julio, desde julio de 2021 y no ha habido forma de obtener una contestación hasta la rueda de prensa de ayer donde parece ser que dijeron que no iban a apoyarlos. Ahora el Partido Popular gobernará en minoría. El alcalde cuenta con el respaldo del Partido Popular provincial y lamenta que Ciudadanos en la provincia de Alicante no se haya pronunciado sobre la intervención de la formación naranja en el municipio.